La economía en la Nueva España La economía en la Nueva España buscó en las actividades comerciales, agrícolas y mineras su base. La mano de obra indígena y la gran producción de materias primas de la región favorecieron el rápido desarrollo de la economía colonial por medio de la explotación de los recursos y la mano de obra para el control económico. Los tributos eran una entrada económica para la colonia, lo pagaban los indígenas a la representación de la colonia, imponiendo un control por parte de los nuevos conquistadores. En principio se pagó en producción agrícola y para el siglo XVII en dinero. Los corregimientos se encargaban de cobrar y regular los tributos. Las encomiendas consistían en el pago de productos como plata, oro o alimentos, por parte de los indígenas a un español al que habían sido encomendados y que se encargaba de su proceso de evangelización, convirtiéndose esto en una forma de explotación prácticamente esclavizante para los indígenas, que se mantuvo hasta 1720. El repartimiento, a partir de 1574, organizó a los indígenas para el trabajo a cambio de una paga. Se trabajaba en minas, tierras y obras de los españoles, obligando al trabajo a los indígenas mayores de 16 años en las haciendas españolas. Las mercedes reales eran territorios que pertenecían a la corona española y se otorgaban a los nuevos conquistadores. Tenían un espacio para la siembra y para la vivienda. Los reales de minas eran permisos para la explotación del oro y la plata, por medio del trabajo indígena. Los otorgaba el rey a los conquistadores, recibiendo éste la quinta parte de las ganancias obtenidas. La autoridad y el control de los procesos económicos se dio por medio del virreinato, máxima autoridad en la colonia. Las audiencias y los corregimientos tenían autoridad local. Los cabildos, representados por los alcaldes españoles, mantenían el control de los pueblos indígenas. Tenían jueces repartidores y de la milpa para el control de la agricultura. Toda la actividad encerrada en la evangelización y el nuevo idioma impuesto a los indígenas. La minería, como la principal fuente de riqueza, permitió la fundación de ciudades mineras y centros mineros de comercio, en Asia y en Europa. Algunos centros importantes en la Nueva España, Pachuca, Taxco, Guanajuato, Zacatecas, entre otras, teniendo la plata como uno de los principales recursos, la producción generó una gran riqueza al continente europeo. Completaba la minería, la producción agrícola, ganadera y textil. Se movía la economía alrededor de las villas mineras. Algunas especies nuevas traídas por los españoles competían en el intercambio de comercio. Por ejemplo, el trigo, la cebada, el arroz, el centeno, la zanahoria, la lechuga, lentejas, ajo, cebolla, entre otras, como las vacas, la cría de caballos y mulas para la carga y transporte. Para esto se formaron grandes haciendas. Las zonas ganaderas y agrícolas abastecían de recurso a las ciudades que eran el centro de poder político y militar y habitación de las autoridades españolas, así como los talleres y los centros de comercio en donde se consumía gran parte de la producción. Algunas ciudades continuaron siendo la capital de los estados y otro ejemplo, la Ciudad de México. En resumen, la economía del Nuevo Mundo ofrecía riqueza a Europa a cambio de las actividades de la Nueva España, diferenciando las clases sociales como los peninsulares, los criollos, los indígenas y las castas en los procesos de comercio. Todo el proceso se dio a partir de la minería, la agricultura, el comercio y la ganadería, formando centros urbanos y rurales que definirían el paisaje en el proceso histórico posterior para las nuevas naciones que integrarían al continente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!